hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo vídeo pues que muchos de ustedes ya me andaban preguntando incluso a través de los grupos del whatsapp del grupo de telegram en facebook ya mandaban preguntando algunos de ustedes para cuando la experiencia de uso con el motorola racer 5g bueno pues ya tenemos aquí el equipo en nuestras manos ya lo hemos configurado incluso ya trae mi sim para esto de las llamadas mensajes y bueno pues como podemos ver ya está instalado ya le instalamos prácticamente las aplicaciones algunos juegos yo diría bastantes juegos tenemos aquí pues las aplicaciones que uso en el día a día como viene siendo whatsapp instagram youtube estudio este el correo electrónico algunas aplicaciones de mensajería en fin algunas cosas que normalmente utilizo en el día a día y bueno pues es digamos que mi primera experiencia con un equipo con una pantalla flexible es decir con una pantalla que se dobla como estás viendo en este momento así se dobla este equipo y ya lo podemos guardar en el bolsillo en la bolsa del pantalón eso sí es un equipo que se siente premium y es premium tenemos una segunda pantalla para visualizar aquí algunos contenidos mensajes particularmente es más dedicado para mensajes aunque puedes ver incluso alguno que otro otro tipo de contenido y bueno pues aquí te muestro rápidamente que tenemos el botón de volumen más volumen menos de este lado tenemos el botón de encendido aquí en la parte inferior nos vamos a encontrar con la bocina es la única bocina que se encuentra el conector usb tipo c aquí va a la bahía de él del sim y te voy a mostrar cómo es porque si es muy diferente a todas las anteriores mira así simplemente le picamos así con mucho cuidado y lo sacamos como puedes ver bueno esta es la sim y esta es la charola es una charola bastante pequeña ahí me estoy acercando para que la veas más de cerca y bueno pues simplemente está así como abierta lo que sí hay que tener mucho cuidado es con estas dos patitas de que yo siento que si se pueden llegar a a lastimar un poco y bueno pues puede dejar de funcionar tu equipo entonces bueno así colocamos la la nano sim en este caso yo estoy metido en esta en esta emperadora y bueno pues así simplemente lo insertamos siempre hay que ver el ahora sí el diseño de la charola que sea idéntico al diseño de la de la cubierta entonces así lo más lo metemos y listo ya está ahí adentro entonces pues aquí encontramos lo que viene siendo el sensor de huellas dactilares lo que es la marca que es motorola racer que casi no se ve a ver vamos a acercarnos un poco más ahí nos vamos acercando y bueno pues vamos a contarte nuestra experiencia en el día de uso con este equipo ya lo tenemos como te dije configurado la batería me vas a preguntar qué onda con la batería pues la batería está al 100% lo hemos terminado de cargar como puedes ver en este momento ya está cargada al 100% y nosotros también al 100% más bien al 99% porque me falta desayunar apenas nos estamos levantando nos estamos poniéndose al día para iniciar al 100% con las actividades que vamos a realizar este día el día de hoy y bueno pues déjame contarte que bueno pues ya tenemos como te dije al inicio algunas aplicaciones ya me lo estuve configurando los parámetros que vamos a utilizar son el la wifi los datos el bluetooth y bueno pues vamos a ponerle el brillo más o menos a la mitad si esos van a ser las medidas que vamos a utilizar los parámetros para utilizar este tipo y bueno pues ya te contaré a lo largo de este día pues mi experiencia me vas a acompañar por así a donde quiera a donde vaya yo ahí vas a vas a ir tú acompañándome a la derecha o la izquierda donde tú quieras vamos a compartirte pues toda mi experiencia con este equipo él con un equipo con una pantalla flexible como estás viendo en este momento tiene este mecanismo este mecanismo es el que es fijo y simplemente se cierra es increíble la verdad es una sensación muy chida ver cómo se dobla la pantalla y aún podemos ver él la imagen aunque llega un cierto momento donde prácticamente ya se apaga se apaga y ya no se ve nada entonces pues ya se cierra queda así y bueno pues este equipo como te digo es un equipo premium incluye este estuche que podría podrías decir ahí guarda estos perfumes pues no no los guardo ahí este aquí guardamos pues lo que es viene siendo el cargador el cable que ahorita no lo tengo porque lo puse lo pusimos a cargar y bueno pues aquí tenemos este este cable citó que vamos a utilizar que es para conectar los audífonos aunque lo mejor en estos casos es utilizar unos audífonos bluetooth sale y bueno pues ya tenemos ahí sus manuales ahorita guardamos el cable para para si nos toca salir pues no los llevemos lo pongamos aquí en la mesa se ve se ve bastante pero se ve bastante pro este estuche bueno pues tú gustas vamos a desayunar y ahorita regresamos sale nos vemos ahorita en un ratillo que tal vez qué tal nuevamente pues ya son aquí de este lado las 10 con 25 de la mañana estamos descargando nos este juegazo vamos a probarlo me lo encontré hace unos momentos aquí en la play store y bueno pues vamos a echarle un lente a la batería porque seguramente es lo que seguramente me estás preguntando así que pues vamos corriendo no sin antes invitarte a que me sigas en instagram donde estoy compartiendo fotografías imágenes que voy tomando con los diferentes dispositivos que llegan al canal en este caso pues es turno de el motor racer únete sígueme en instagram y bueno pues en cuanto a la batería estamos en el 88 por ciento de la batería siendo las 10 10 32 de la mañana así que vamos a salir un rato vamos a ausentarnos de aquí de las oficinas vamos a dar la vuelta por unas diligencias bueno pues aquí nos encontramos aquí probando la cámara de selfies la cámara frontal del motorola racer que es bien práctico tomar fotografías y te comparto algunas bueno pues después de un rato de andar afuera en el exterior decidimos echarnos una partida una una partida con este juego que de fucho estamos en la fase de entrenamiento y por qué no también un color y como siempre estás invitado en los directos que hacemos aquí en el canal donde jugamos jugamos con todos los suscriptores que se nos unen y armamos retas y partidas bueno pues ya de este lado ya es ya pasó la comida ya casi es la cena son las 5 de la tarde con 19 minutos estamos en el 43 por ciento de la batería te voy a mostrar rápidamente el uso que le he dado al dispositivo prácticamente ha sido variado desde redes sociales tick tock juegos como has visto hace un momento facebook instagram salí a tomar algunas fotografías y por cierto ya actualizadas y por cierto ya actualizaste es tu free fire porque si no actualiza lo y aprovecha las nuevas ahora sí los nuevos cambios que han surgido en este juego bueno pues vamos a echarnos una partida tú que dices te animas a unirte a la escuadra va vamos a jugarlo de hecho este juego nos permite jugarlo a la máxima con los máximos parámetros y ahorita te mostramos rápidamente vamos a activar el modo escuadra iniciamos hola qué tal amigos qué tal buenas noches de este lado de la pantalla ya son las 7 16 más vamos a poner la hora para que la veas son las 7 16 de la noche de este miércoles miércoles 14 de abril y bueno pues te voy a mostrar rápidamente cómo andamos con la batería seguramente me vas a preguntar bueno pues estamos en el 17 por ciento de la batería haciendo las 7 16 de la de la noche aunque se ve puedes ver que hay luz es podremos decir 7 de la tarde ya no es de la noche y mira aquí te muestro a continuación todas las aplicaciones que hemos estado abriendo cerrando utilizando en este día en este miércoles miércoles un poco raro porque sabes que en la mañana hacía un buen de calor en la tarde se nubló en algunas zonas llovió en otras no por acá no llovió afortunadamente y bueno pues no nos echamos un call of duty es es de ley también nos echamos un partido en extreme fútbol me gustó mucho este juego no lo había jugado nunca el free fire como sabes se acaba de actualizar hoy es hoy es el día en que se actualiza así que córrele actualizar tu free fire para que pues veas los nuevos cambios las nuevas temáticas que nos trae este juego y también estuvimos viendo algunos tiktoks por cierto he estado ahí un poco alejado del tiktok pero bueno vamos a subir contenido en tiktok como sabes pues tenemos tenemos que hacer un montón de cosas y bueno pues vamos a darnos tiempo para hacerles hacer un tiktok y bueno pues rápidamente te muestro pues que este es el equipo tenemos aquí todas las aplicaciones que hemos estado utilizando en este en este día y déjame decirte que pues es una increíble experiencia tener un equipo que tiene una pantalla flexible que lo puedes cerrar lo puedes poner aquí sobre la mesa y se ve se ve bastante pro a poco no se ve chido me encanta cómo se ve aunque es aunque te digo te digo algo como es cristal es súper amiguísimo amiguísimo de las manchas pero mira vamos a hacer un poco de magia y como puedes ver ya está limpiecito como nuevo vamos a hacer un lado esta cortina para que nos dé la luz nos de lleno el aire y la luz y puedes ver que el equipo se ve bien chido ya aquí lo ponemos junto al bochito aquí le ponemos su estuche y ahí está ya posando para una bonita fotografía y bueno pues este es el equipo como puedes ver en un elegante color negro un negro así podría decir un negro piano incluso pues aquí puedes tú ver tu contenido algo que también me llamó mucho la atención es que puedes ver aquí tus vídeos tu contenido en esta pequeña pantalla y bueno pues vamos a vamos a mostrarte aquí algunos vídeos que hemos estado subiendo por cierto te invito a que te des una vuelta en el canal de youtube que tenemos donde subimos pues prácticamente diario diario vas a encontrar algo diferente algo nuevo hoy estuve subiendo un par de vídeos en referencia a una petición a una pregunta que me hizo uno de los suscriptores fíjate que me preguntó cómo podía pasar su música de su computadora a un ipod que encontró que yo creo se lo encontró ahí entre los cachivaches no sé que le di que se metió y encontró ese viejo ipod y dijo pues vamos a darle un segundo una segunda oportunidad vamos a ponerle música entonces pues nos dimos a la tarea de reproducir ese escenario de simular como si estuviéramos nosotros teniendo y efectivamente yo tengo un ipod ya bien viejito y si tiene música de hecho lo utilizo para cuando no hay internet o por ejemplo estoy en lugares donde no la conectividad es mala entonces me gusta escuchar música desde el ipod así de la vieja escuela soy de la vieja escuela del ipod y del watman y bueno pues son de los vídeos que subimos el día de hoy así que pues en esta pequeña pantalla mira y a través de gestos podemos cerrar la aplicación podemos entrar a abrir la calculadora así bien rápido hacer una cuenta por acá incluso puedes hacer tus llamadas telefónicas y es que así lo prefieres puedes hacer una llamada y también puedes agregar algún atajo por ejemplo puedes agregar el atajo para enviar un mensaje o un marcado a una persona en particular no sé puede ser tu esposa tu mamá tu novio tu crush el amor de tu vida lo puedes poner ahí una pequeña foto de una miniatura así para que le digan mira mi amor yo ahí siempre tengo presente entonces también tenemos aquí estos pequeños juegos como astro odyssey y vamos a echarnos una partida valió a ver vamos a echarnos otra fíjate que se parece mucho al dinosaurio y tiene el sonido de gelomoto a ver vamos a ver hasta dónde llegamos bro gelomoto de hecho así hablaba mira sí sí vamos vamos a ver vamos a ver qué más sale ya ya rompimos el record bueno ya estamos haciendo un record una marca que lo moto va brinca 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 sin parar va va cerca ya me iba a matar ahí va más ya va más rápido eh ya le metió la velocidad ya le metió velocidad corre papá corre no manches cuánto me hice 674 674 bueno pues si te gustó este contenido de este vídeo por lo que te estoy trayendo dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad por cierto te invito a que te des una vuelta en las redes sociales donde te comparto word papers aplicaciones y muchas cosas que no suelo poner por acá bueno pues espero que te haya gustado este vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés bienvenidos si eres un nuevo suscriptor te invito a que te des una vuelta por el canal tenemos contenido para rato cuídate mucho nos vemos a la próxima adiós